Hola a todas, ¿cómo estáis? Bienvenidas a un nuevo vídeo. Hoy os he preparado un haul de productos de Primor. Es un pedido que hice con productos que me habían recomendado y otros pues tengo muchísimas ganas de probarlo porque también me habían hablado muy bien de ellos. Comienzo con esta nutritiva hidratante de extracto de cacao. Es de Farmona. Son 200 mililitros y fueron 2,99. Ningún producto de los que os enseño me superó los 4 euros. Ninguno supera los 4 euros. Esta dice, estaba muy bien valorada. Esta la compré porque me lo dijisteis una de vosotras. Concretamente la que me dijisteis no había, por eso cogí esta. Esta dice que está enriquecida con vitamina E, bueno, que nutre profundamente, que ayuda a retrasar el proceso del envejecimiento de la piel con extracto de lima y de aceite de frambuesa. Vamos a mirar a ver porque no la he abierto cómo es la textura. Esta es en abrir y la voy a abrir con vosotras. Si alguna de vosotras la ha probado, me dejáis en comentarios. ¿Huele? Huele muy bien. Huele muy bien. Vamos a ver cómo es la textura. Vamos a ver cómo es la textura. A ver. Bueno, veo que se está absorbiendo bastante bien. No he dejado ningún rastro. Bueno, pues de momento me gusta. Me gusta cómo queda, no queda pegajosa. Ya os digo, si la habéis probado, me dejáis en comentarios. Como tónico limpiador cogí esta de Farmona que tenía muy buenas reseñas. Fueron 3,95 y son 200 mililitros. Dice que lleva cristales marinos y un poquito de ácido hialurónico que refresca y calma la piel. Así que creo que también será un buen producto. De mascarillas faciales cogimos esta de Pepino de la marca Fergio Velaro que no la habíamos visto nunca. Son 200 mililitros y el precio fueron, a ver que os lo digo ahora, 250, pues eso, es una mascarilla de Pepino. Dice que aporte hidratación. Hay que dejarla, pues eso, actuar de unos 10 a 15 minutos y que combate los signos del envejecimiento de la piel. Ya la probaré y os diré. Continuando con la misma marca de que la mascarilla cogimos, este serum de caviar. Este es para el cabello. Bueno, pues lo ponían bastante bien. El tamaño es de 30 mililitros y el precio fueron 2,99. Vamos a abrirlo. También a ver cómo huele. No sé cómo funcionará. Promete eso que protege y restaura el cabello débil. Pues eso, pues. Para cabellos teñidos, mechas, como es mi caso. Huele fenomenal. Huele fenomenal. Vamos a ver la textura. Uff. Oye. Yo creo que este va a ir fenomenal. Bueno, es de goterito. De goterito. Y para que veáis el envase es así. Bueno, pues se vienen, pues eso, 30 mililitros. Este creo que va a funcionar fenomenal. Me gusta muchísimo la textura que tiene. Os lo diré. También cogimos para un acondicionador de cabello. Este de Vita Coco. De yes de coco. Son 400 mililitros y el precio fueron 3,99. Este, pues bueno, dice que es reparador del cabello y que es protector del calor. No sé qué tal irá. Supongo que bien. Lo cogí con muchísima esperanza. Huele fenomenal. Huele a coco al 100%. Continuamos con hidratación corporal. Bueno, ya sabéis todas que esta de Nivea me gusta mucho. El formato mousse no lo había probado y... Y lo vi y dije, bueno, pues lo voy a coger. Fueron 3,90. Hay algún producto que me he metido esta mañana en la web para comprobar los precios y estaba a un euro más caro. Creo que era la de esta. Esta la tenéis... Hoy es miércoles. Esta la semana pasada me costó a mí lo que os he dicho y hoy está a un euro más. Pero bueno, ya sabéis que Primor pues va cambiando un poco las promociones. Esta de momento estaba a 3,90. Seguía igual. Bueno, y luego ya pues cogemos un poco variado de estas mascarillas. De un euro, uno y medio. Esta, por ejemplo, es de tomate. Esta de manzana. Y esta de W7. Esta es... Lleva dos fases. Una, te tienes que aplicar lo que es el papel y después ponerte pues la crema que lleva también de hidratación. Y también cogí esta máscara que es para meterla en la nevera pero es para toda la cara. Para cuando te pones mascarillas de papel que no se caiga. A ver si... Es así. Entonces se supone que te la pones y no vas perdiendo las mascarillas que nosotros por aquí las vamos perdiendo siempre. Es así. De silicona. Y esta, oye... A ver lo que dura. Costó un euro. Se puede lavar cuando después... Cuando terminas de... De... Utilizarla. Y la dejas secar al aire. Y listo. Ya está aquí el vídeo de los productos de Primor. Si alguna de vosotras está utilizando o ha utilizado algún producto de los que he enseñado me dejáis en comentarios cómo os ha ido. Muchísimas gracias por haberme visto. Un besazo muy fuerte para todas y nos vemos en el siguiente vídeo.